El presidente Elcabildo de Lanzarote y peso específico en la organización de coalición canaria en la isla, Pedro Sanginés mostró ayer en la tertulia café de periodistas su total apoyo y confianza en la figura de David de la Hoz como secretario insular. Yo en lo que confío es en que David asuma que a él no le corresponde todavía abandonar la Secretaría General, sino consolidar este estado de las cosas que ha llevado por buen camino y que objetivamente no es discutible de manera interna. Otra cosa es que la títula personal, por las razones que fuere, pues no... Pero si eso pudiera... Sanginés defendió cofinanciar con el gobierno de Canarias la construcción del Palacio de Congreso de Arrecife. En el Palacio de Congreso tres cuartos de lo mismo, porque hasta el nombre está mal. Es un espacio polivalente, estamos trabajando con la Cámara de Comercio, un estudio de viabilidad económica que demuestra que no solo es autosuficiente, sino que dejaría rentas a la administración pública a través de una concesión a terceros que lo gestionase. Bien, y en esas estamos. Lo que sí pedimos, exigimos al gobierno de Canarias es que como mínimo tenga el mismo trato para con la isla de Lanzarote que acaba de tener, por no mirar demasiado atrás, con la isla de Fuerteventura. Me preocupo no mirar demasiado atrás con los palacios de Congreso de Gran Canaria o Tenerife o La Palma. Y es un proyecto que además costó lo mismo, que se prevé costará este, el del proyecto de Carlos Morales, 30 millones de euros, de tal forma que el gobierno ponga 25 y el Cabildo 5. El Cabildo aspira a que sus 5 salgan de los fondos ICTE y los 25 los ponga el gobierno de sus recursos propios. El presidente del Cabildo defendió una vez más la triple parida y se mostró contrario a la iniciativa socialista de crear una lista regional. Vamos a ver, yo no me refiero a nadie en particular, pero sí digo, esa norma que fue básica en el modelo de convivencia de Canarias, que no vamos a explicar aquí y ahora, pero que lo que trata es de que Canarias tenga un desarrollo equilibrado de las 7 islas, compensando la representación que hay en el Parlamento, y les explico a los ciudadanos solo una de las triples paridades, porque son 3. Gran Canaria y Tenerife suman el mismo número de parlamentarios con solo 2 islas que las otras 5 islas, las periféricas. Sumamos lo mismo. Aún así, con todo, fíjense los desequilibrios que hay. ¿Qué sería de nosotros si ese equilibrio se rompiera? Porque una cosa es que no se ejerza y otra cosa es que no se tenga. El peso político que yo creo corresponde. Y cualquier cosa catente contra esa triple paridad perjudica las islas periféricas. Y una lista regional necesariamente rompe la triple paridad y por tanto perjudica las islas periféricas. San Ginez volvió a mostrar argumentos medioambientales en su intención de llevar a cabo la desaparición del autoconsumo de los recursos hídricos de la isla.